¿Qué es la ganadería ovinia? ¿Qué se espera hacia adelante? Un momento muy importante para las carnes de la provincia de Río Negro, tanto para el mercado interno como para la exportación. ¿Qué es la ganadería ovinia? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? San Corseguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Y al final la perrita mejoró cuando le cambiaron la comida, ¿viste? Partidazo los pumas. ¿Messi? Los 90 minutos. Olvídate. Miles de vecinos comparten momentos felices en nuestro paseo costero. Que se agranda cada día más. Porque a los neuquinos nos encanta esta idea de tener a la ciudad mirando al río. Las obras cambian la ciudad y a vos te cambia la vida. Las obras cambian la ciudad y a vos te cambia la vida. Las obras cambian la vida. El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la región sur rionegrina. Compone en nuestro equipo un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera. Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes. Desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general. Para que la salud sea un derecho de todos. UNTER. 40 años en defensa de la escuela pública y popular.